A pocos días de que culmina el periodo vacacional de verano, autoridades de la Cruz Roja Delegación Oaxaca reportaron un saldo blanco durante las actividades de la Guelaguetza 2017. Sin embargo, los accidentes en casa registraron un incremento del 20% por mayor presencia de pequeños en el hogar. Los principales servicios de atención a infantes fueron por caídas, intoxicaciones, quemaduras y heridas por objetos punzocortantes. En los operativos que tuvimos en el marco de las fiestas de Guelaguetza, bueno, todo el saldo fue blanco, afortunadamente las principales actividades se coberturaron con personal, ambulancias, guardias extras y bueno, hasta el día de hoy, te reitero, ha habido un número bajo de accidentes, estadísticamente hablando y podemos manejar que el saldo sigue y continuará blanco. Sobre todo en este periodo vacacional, ¿cuáles fueron los primeros llamados de emergencia que recibió la Cruz Roja? Bueno, por regular los accidentes automovilísticos siguen siendo la constante. En segundo lugar, lo que son personas por algún tipo de enfermedad crónico degenerativa que lamentablemente sufre de caídas. Y en tercer lugar, incidentes varios, personas golpeadas, intoxicadas o por heridas hechas en casa. La mayoría, bueno, en este caso fueron personas que lamentablemente, afortunadamente no, sus lesiones sí ameritaron traslado a un hospital, pero el grado o el incidente de personas fallecidas también fue bajo. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los accidentes en la infancia no deben de ser considerados como acontecimientos que ocurren por azar, sino por descuido o negligencia de los padres, ya que el 60.16% de los accidentes son a causa de estos dos indicadores, mientras que el 25.8% se atribuye a la falta de medidas de prevención. De ahí la importancia de que los padres pongan mayor atención a los pequeños. Dentro de la casa, la cocina es el lugar más riesgoso para los niños. También se recomienda dentro de las medidas de prevención colocar lejos del alcance de los infantes medicamentos y sustancias tóxicas, evitando almacenar estas últimas en envases de gaseosas o combustibles. Por otra parte, Moisés Santiago Robles, coordinador local de Socorros de la Cruz Roja en Oaxaca, resaltó que el principal reporte de atención durante el periodo vacacional de verano 2017 fue por percances viales con más de 10 atenciones por día, seguido de accidentes comunes como golpes o caídas. Y por último, la atención a personas con enfermedades crónicas degenerativas, pues muchas de ellas aprovechan este periodo de azueto para descuidar su salud, principalmente comiendo en exceso. Estamos en el cierre de lo que es las vacaciones de verano, como se denomina a nivel escolar. Ya inicia lo que es el regreso de vacacionistas. De antemano en educación superior ya iniciaron actividades. Se prevé que estas dos semanas que faltan incrementa el índice de aforo vehicular en carreteras. Extrema precauciones principalmente a automovilistas, considerando que también estamos en época de lluvias. Y en casa, bueno, seguir extremando precauciones como vigilar a los niños, de mantener en lugares altos o bajo llave todas las sustancias que pueden causar algún daño, principalmente químicos. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.